Son acusaciones infundadas, dijo el portavoz judicial Goulam Hussein Ismaili al referirse a las 304 personas que perdieron la vida en Irán entre el 15 y 18 de noviembre, reportadas por Amnistía Internacional. Informó que la mayoría de los detenidos en las recientes manifestaciones fueron liberados y las 6.000 sentencias en los primeros seis meses del año se han reducido al 5%, por lo que se planea limitar los arrestos a matones, cazadores, corruptos y narcotraficantes. Ismaili rechazó el 2 de diciembre un informe anterior de Amnistía Internacional, donde reportaba 208 muertos, diciendo que ese número era absolutamente incorrecto, sin tener un reporte oficial con cual justificar su reacción. La ONG reportó que las autoridades iraníes prosiguen su represión tras las manifestaciones iniciadas el 15 de noviembre, con la detención de manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y estudiantes. Las protestas en Irán surgieron tras un alza del precio en el combustible, en parte ocasionadas por las sanciones estadounidenses aplicadas al país, con la finalidad de presionar en la renegociación del acuerdo nuclear de 2015.